¡Hola, chicos! ¡Ay, qué guapo estoy! ¡Sí! ¿Estoy aquí con Kelly? ¡Hola, chicos! Espera, espera. ¿Tú no eres Kelly? No, espera, voy un minuto. ¿Y ahora qué? No sé, soy Kelly. Bueno, sí soy Kelly. Oye, ok, ok. Sí es Kelly, chicos. Sí es Kelly. A ver, déjame ver cómo me queda a mí la peluca. Si este video llega a 100.000 likes, maquillo y peino a suco como Kelly la velas. ¿Qué parezco así? No sé qué parezco así. ¡Ya no quiero ser guapo! ¡Hola, chicos! Ya, chicos. Ahora sí, lo que todos han pedido. Besos por Kim en Free Fire. Así que mínimo 100.000 likes en este video y hacemos una segunda parte de lo que ustedes digan. Así que comenten en este momento. ¡No, no comenten! Lo que ustedes quieran, pero 100.000 likes. Deja tu like que yo lo vea. Ok, chicos. Estamos en la cuenta de Scar. ¿Por qué en la cuenta de Scar? ¿Por qué? No lo sé, pero estoy seguro que ella se va a molestar muchísimo porque aparte de los besos voy a jugar el reto en su cuenta. Me pasé de lanza, pero esto lo hago por ustedes. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Y este reto va a ser mucho más difícil porque voy a jugar en iPad. O sea, mira el tamaño de esto. Es el tamaño de mi cabeza. ¡Sube, sube, 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 sube! Y la mitad de la cabeza de Kelly. Y sobre todo porque Scar está en heroico mil estrellas. O sea, esto para mí va a ser muy difícil, gente. Así que... ¿Por qué está tan arriba? Porque juega mucho, eh. Scar es muy insana. Ah, pero eso me decía Bootsita. Mira, Kelly, lo que dice en la descripción de Scar. ¿Qué dice? Te amo, suco. Voy a ponerle... No, no, no. Voy a ponerle te amo yo también, Scar. No, no, pues te amo. ¿Qué? ¿Qué? No, se va a endulgar. Le digan que no se dé cuenta. Que no se dé cuenta que Kelly, que yo lo dejé como estaba. Acabo de cargar la partida, gente. Y tú, Kelly, ¿cuántos besos quieres...? Perdón, ¿cuántas kills? Es que estoy emocionado por los besos. ¿Cuántas kills esperas que haga? ¿Cuántos personajes hay adentro? Cuarenta y cinco más o menos, jugadores. Cuarenta. ¿Cuarenta? Uy, pero ya me quedan muchos besitos, gente. Pensé que no me querías dar ninguno, ah. Y es que me da pena. Ok, está cargando la partida. Está demorando un poquito, así que cortamos y aparecemos en la partida. Uy, no, gente. Estoy viendo que en la partida hay muchos insanos. Esto se va a poner feo. Vamos a ver si pudo sacar al menos un beso o tres. ¿Qué dicen? ¿Cuántos creen que vaya a sacar? Comenten aquí. Comenten, comenten. Yo me voy a concentrar, me voy a tirar en mi masaje. Música óptica, por favor. Ok, vienen cayendo un par conmigo, gente. Que no te intimiden. No. No. Me mataste un poquito. No. Eso fue muy rápido. Wow, eso fue muy rápido, Scooby. En esta ronda no hay besos. Pero puedo revivir, o sea, me mató, pero sobreviví, carnal. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Es que no me quité la habilidad, de gente, de pacificatoria. Y ya me están disparando, no puedo creerlo. Déjenme caer, déjenme caer. Déjenme intentarlo. Sí, te lo juro. Medio segundo después. No, es el pinche chico, de nuevo. No, no, gente. No, 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 no. No puede ser. No, no mames. Discúlpame, pero no mames. Según la ronda sin besos para Anzuquito. Ok, gente. Round 2. Segunda oportunidad. Vamos a caer en Club Tower. Tengo mucha fe y muchas expectativas. Ya me puse las habilidades que son. Así que esta vez me tiene que ir mejor. Tengo fe. Ay, pero en esta casa no hay armas. Ese beso se ve muy lejano. Sí, gente. Yo creo que el juego no quiere que Kelly me dé un beso. Le está poniendo suspenso. No, 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 no. Casi se nos va al cielo otra vez. Voy a ir a por ti, Marcos. Sí, pendejo. Toma, pendejo, muérete. No quiero Anas. Es que me quería matar. Ya lo merece. Un beso, gente. Junté un beso. Junté un beso. A ver, mi beso, mi beso. Para no activarme. No. Me van a matar. Me voy a morir. 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 Me voy a... Niños, tápense los ojos. ¡Ojo! Qué difícil partida. Sí, te lo juro. Está muy difícil jugar en tablet, gente. Ay, no. ¿Será? No, te das cuenta. Casi me matan. No, yo me voy de aquí. Voy a correr, hijo. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste el grito? Aquí hay fantasmas, gente. ¿Ves? No estoy loca. Gente, aquí pena. Ay, ave maría purísima, sin pecado concebido. Mucho, mucho más tarde. Ok, por fin tenemos gente. Después de tanto tiempo, acabo de encontrar. Se están enfrentando. Vamos, vamos a rushear. Vamos a hacer unos buenos carroñeros. Vamos, vamos, vamos. Venga, al menos saca una de ahí. Neta, neta. Un segundo después. ¡Ah! ¡No! A ver, a ver, ¿qué pasó? Yo no sé cómo, pero esto es culpa de Scar. ¿Y yo qué culpa tengo? ¡Chicos! Es de la cuenta de Scar. ¡Qué descarado! ¡Chicos, chicos, chicos! Estoy en la tercera y última oportunidad. Dicen que la tercera es la vencida. Y miren, me acabo de encontrar una Kelly. Qué pena que la voy a matar. Soy triste, pero me vale madre. Porque quiero besos, tengo que eliminarla. Ah, bueno, así es bien. Miren, gente, vamos. Vamos, esto va a empezar. Eso es para calentar. Ok, vamos. La tercera es la vencida. Vamos a darle. Ok, ok, ok. ¿Primera kill? ¿Tengo otra? Hay que matarlo como se debe. ¡Ahí está! No, 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 no. Dos. Vengo inspirado. Este se quiere salvar. Este se quiere salvar. Pero yo lo voy a esperar. Tres. Toma, perro. Cuatro. No. ¿Por qué todos? ¿Por qué todos contra mi gente? ¿Por qué todos contra el Sakura? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Escucho gente por acá. ¡Uy, cinco! ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! Sí, sí, sí. Ok, viene alguien en carro. Ojito. Vamos al rush porque yo quiero más besos. Ok. Uy, qué insano, gente. A ver, Kelly. Acabo de hacerme seis kills completamente. Así que, por favor, dame mis seis pesos porque... ¿Ya? Quiero ganar la partida. Me quiero motivar. Me voy a encerrar por si me quieren matar mientras estoy acá a gusto. Creo que se me cae la tabla. ¿Uno? Por poco invento las patas. A ver, el otro lado. ¿Dos? ¿Tres? ¡Qué rico! ¿Cuatro? Más besos, a ver. ¿En la puente? ¿Cinco? ¿Valta uno? ¿Dónde? Aquí. ¡Viene alguien, viene alguien! ¡Rápido, rápido! Ok, amigos. Tengo gente por acá enfrentándose. Así que voy a meterme para allá. Mira, mira, están en esa casa. Voy a llegar rápido para matarlos a los dos. Chéquete lo que voy a hacer. Observen esto. ¡Sí! Se murió, se murió, se murió. ¿En serio? Toma, perro. A tu casa, gorda puta. Ok. ¿Me acaba de herir mucho, gente? ¿Me acaba de herir mucho? ¿Me voy a tirar una granada? Yo creo que sí. ¡Sí! No puedo creer. ¿Cómo me estoy salvando de tanto? ¿Por qué no estás muerto? No tengo la menor idea. ¡Ay! Ok, me la acaba de robar, pero no hay problema. Me la acaba de robar, pero casi. Me está robando. Pero casi muero. ¡Pinche viejo ratero, eh! Yo digo que lo metamos en una combi, lo madriamos y lo encueremos. Ahí viene otra. ¿Cree que no la he visto? ¡Uy! Ok, rocheo. ¡Se cubrió! ¡Le dieron la cosita! ¡No! ¡Sí vieron todo bien! ¡Pobre! ¡Pobre cosita fea! No, ¿qué hace ese chico? ¿Qué hacía con su vida ese chico? Y disculpen gente, si no puedo pegar rojo, pero es que está un poquito complicado. ¡Oh, my God! ¡Ya me he ido! ¡Mien! Ok. Pase interior. Si hay algo que detesto, son los carroñeros. ¡Sal de ese que muera! Aunque tú hiciste eso hace rato. ¡Ya cagaste! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Fui su primera kill! ¡No! ¡Y solo quedaban dos! ¡Y robó la partida! No pude evitar esa granada, gente. Voy a ver si mínimo la gana, porque es un campero, no puedo creerlo. ¡Maldito campero! Si tú fuiste ese campero... Si estás viendo este video... Si estás viendo este video... Y no ganas esta partida, eres un manco. ¿Crees que lo gane? Vamos a ver si la gana. O sea, si me mató yo que tenía como nueve kills o ocho, y este tiene apenas una... ¡Bruh! Mira, mira, y mira el otro. ¡Vaya de invadido! Y no ganas, estaré muy decepcionada. Por cierto, mientras ellos manquean, ¿cuántos besos me debes? ¿Dos? No puede. Está chiquito. ¿Qué pedo, güey? Dale. Dale, vamos, vamos. Es que yo sabía que era un manco. Yo sabía que era un manco. Yo sabía que un manco me mató. ¡Ay, lo sabía! Nueve kills. Hice nueve kills. Me diste seis besos. Faltan tres. Así que te faltan tres. Ojito y dejen todos su like en este video mientras ella prepara esos labios. Vamos a ver, son tres. Parezco payaso ella. Son tres, vamos, ¿pareces payaso? Sí, parezco payaso. No te preocupes, eres mi payaso. ¡Ay, el amor! A ver, vamos, concentrado. Uno. Dos en la frente. Ya sé que tengo una frente grande, pero no me hagas bullying. Uno. Faltan dos. A ver, acá tienes muy vacío. ¡Ojo! ¡Falta uno! ¡No! Y yo sé dónde quieren ellos ese beso. Sí, yo también sé dónde lo quieren ellos, Ojo. ¡Ya cómete la maldita naranja! ¿El último beso allí? Está bien. Ok.